Ahí con las dos manos así Una vueltina Y con las manos como con las manos Da una vuelta Con Barbie que se animó un super cambio de look ¿No Barbie? Gracias, muchas gracias Max Vino con el pelo por donde? ¡Nargo! Por ahí Tremendo Hicimos un corte para arquitectos empoderados ¿No? Sí, totalmente Tiene que ver, ya quedó Muchas gracias Tonto, divina Hermosa Chau Chau Besos Tienes 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 Tienes